Durante 49 años la Organización Femenina Popular ha trabajado con lo social y político en defensa de los derechos de las mujeres en Barranca Bermeja y los municipios en donde tiene incidencia. Dentro de los campos de su trabajo está el disminuir la brecha que existe en cuanto a lo económico que durante años a lo largo de la historia han tenido a muchas de ellas siendo víctimas de violencia. Es por eso que desde esta entidad se trabaja en ello para que las mujeres cuenten con su independencia frente a este tema. En estas opuestas económicas se ha venido construyendo alternativas sociales para que las mujeres puedan acceder a la justicia y para que puedan disminuir la brecha de género que les impide día a día lograr esa inserción exitosa en lo laboral, pero también en lo político, pero también en la educación, pero también en lo científico. Alrededor de estas propuestas que ha venido construyendo están los núcleos de ahorro femenino que son espacios para la construcción del ahorro y crédito para las mujeres, crédito popular. Está el Basarte como un espacio de comercialización corto donde las productoras que hacen parte de la red que la organización ha venido construyendo de mujeres alrededor del Madelena Medio traen sus artículos, sus productos, lo que hacen, lo que fabrican, lo que tejen, lo que cocinan y lo venden, lo comercializan a los consumidores finales. Esto con el ánimo de disminuir los terceros en esta cadena comercial y de aumentar las posibilidades económicas para las mujeres. La OFP busca que las mujeres de la ciudad y región sean guardianas de la vida y los territorios. Es por eso que se trabaja en ellas en una nueva propuesta en la que se puedan desempeñar en áreas de sostenibilidad ambiental como promotoras del cuidado de su entorno. La organización le ha venido apostando a las mujeres como guardianas de la vida y los territorios como una apuesta por la defensa de los territorios y que estas apuestas sean sostenibles también desde todo punto de vista. Tenemos hoy 110 mujeres guardianas a lo largo del Madelena Medio en los municipios donde la OFP tiene incidencia que hacen un tejido también en torno a lo ambiental. Y esto se engrana con propuestas económicas que tiene ya la organización alrededor del turismo comunitario, de transformación de plantas aromáticas y aceites esenciales para derivados y productos que las mujeres cultivan, fabrican y hacen en torno también a la transformación. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Organización Femenina Popular busca que se afiancen los temas que reivindiquen los derechos de las mujeres en la región y la ciudad, ya que los múltiples casos de violencia contra ellas no cesan. La Organización Femenina Popular tiene su propuesta de accionar para este 8 de marzo con todo lo que tiene que ver con afianzar todos los elementos de las mujeres en los territorios y eso tiene más concretamente que ver con las asambleas populares. Es como seguimos sembrando la vida, como seguimos que esa semilla que está en los diferentes territorios de incidencia de la Organización Femenina Popular se potencie, germine, que brote. Son 49 años de lucha en los que la Organización Femenina Popular ha velado por aquellas mujeres que han sufrido el flagelo de la violencia. Con su labor buscan construir sociedad en el marco del respeto y la paz.